El deporte y sobre todo a la marcha atlética me ha dejado muchas cosas. En realidad es el reto con uno mismo, el darse cuenta de que uno es capaz de muchas cosas, el darse cuenta de que está a nivel de cualquier persona, a nivel del mundo, de que acá no tenemos nada que envidiarle a nadie, que todo se puede lograr. Vencer sus límites, enfrentar cada kilómetro, la ansiedad, el tiempo que pasa, el dolor y la resistencia hasta llegar a la meta. Ese kilómetro 20 en donde las emociones se mezclan con la sensación del deber cumplido. Siempre busco dar lo mejor de mí, siempre, como dice, digamos, llevo 10 kilómetros, estoy cansada, creo que todas estamos cansadas, pero ese es el reto de darlo todo. A veces uno hasta siente que no tiene más energía y falta la mitad de la competencia y sí la tiene y sí lo logra siempre. Siempre pienso en dar lo mejor de mí, también pienso en mi familia que una vez que lo haga, pues por ellos ellos son muy importantes, sino es esa felicidad que ellos sienten cuando se logra algo. Acá hay de todo, el deporte son tristezas, son alegrías, pero el resultado son alegrías inmensa porque el resultado de tanto trabajo. Y las competencias más importantes es el de haberlo estado en Río, haber clasificado primero, haber logrado esa marca para estar en unos Juegos Olímpicos. Y en ese mismo año fuimos campeones, fuimos medallistas de bronce en el Campeonato del Mundo con el equipo nacional, entonces ese resultado fue muy importante y la alegría de que se den los resultados y después de tanto trabajo lograr esas cosas. Con los logros llegan los aplausos, reconocimientos y homenajes, una nueva competencia que exige más y más del deportista, una línea delgada en la que se decae, se estanca, se persevera o se avanza. Cada vez que uno logra, quiere más. No es que estuve en los Juegos Olímpicos, es muy fácil llegar a Tokio. Cada vez las veces se ponen más duras, cada vez la competencia es más fuerte, cada vez salen más competidoras, llegan a la prueba mayores talentos. Entonces es ese reto de siempre buscar mejorar, porque a veces uno piensa, bueno, llegaron a los Juegos Olímpicos y ya no lo he logrado, pero es ese reto de que siempre hay que dar más, quizás he dado todo, quizás tengo más por dar, es como esa incertidumbre del futuro de poderlo lograr. Pero también llegan los momentos duros, en los que hasta la existencia se cuestiona y la motivación desaparece. Hace un año, por esta época, cuando también estaba pensando en el Juegos Olímpicos, teníamos muchos retos por delante para llegar a ellos. Tuve unos desmayos durante el entreno. Se podía andar por diferentes circunstancias, pero se me hicieron varios exámenes médicos, donde era muy posible que tuviera una neocardiopatía y pudiera sufrir muerte suya. De un momento para otro, de estar buscando estar en una muy buena condición para llegar a hacer marca para Juegos, pues se me dio en que no podía hacer ni siquiera actividades físicas. Eso también me hizo a mí repensarme de cuál es el precio y qué se puede pagar por el deporte. Con cada dificultad llegan las oportunidades, un nuevo comienzo, retomar el camino. Pero dado la pandemia, cuando, de hecho, el mismo día ellos son cosas... La verdad, no soy muy religiosa, pero son cosas como que pasan y que no tienen una explicación. Uno dice, por algo son las cosas. El mismo día que me hicieron, pues me dieron el resultado de una biopsia, que era el último examen concluyente para mirar si en el miocardio tenía... Me podía dar lo de la muerte súbita. Ese mismo día aplazaron los Juegos Olímpicos. Entonces fue como una señal de verdad de que había otra oportunidad y que teníamos otro año para volver a hacerlo y que Tokio, pues estaba vivo el sueño de estar en Tokio. Entonces para mí la pandemia fue una oportunidad de volverlo a hacer, de volver a sentirme como la Yeseida Carrillo que compite y que gana. Yeseida, esta morena, espigada, de ojos profundos y mentalidad clara, la que compite, la que gana, la que sueña, volvió a pensar en Tokio en sus segundos Juegos Olímpicos. Para Tokio el tope son 60 deportistas, entonces por ranking estoy. Se pide una marca mínima que es hora 31.00. Cuento con una marca personal de hora 31.14 que obviamente pues toca hacer todo el proceso de entrenamiento y demás. Pero ahorita vienen unas competencias, pues como tengo... Son en mi ranking, aparecen son competencias de 2019. Tengo unas competencias, primero, para mejorar por puntos, mejorar esas posiciones en ranking y segundo, seguir buscando la marca mínima. Con calma, sin prisa, pero segura de sus condiciones y con una madurez que ha ganado a través de la vida, volverá a la competencia para emocionar corazones que en casa esperan sus victorias. Durante todos estos años de mi carrera deportiva he sentido que lo más importante es Chía y las personas a quien represento. Se siente como ese calor humano y ese orgullo de pertenecer a Chía. ¿Y qué les diría? Pues que siempre hay esperanza a pesar de la pandemia, a pesar de todo. En mí se refleja deportivamente, pero pues para todos se nos puede dar. Y más que, no sé, decir algo como particular, es más como agradecer. Agradecer el apoyo que siempre se ha tenido y que siempre intento seguir dándolo mejor y seguir trayendo resultados. Una mujer, amiga, deportista profesional, una dama que persevera y alcanza, un talento y emere de Chía. Yo soy un talento y emere de Chía. Yo soy un talento y emere de Chía. Yo soy un talento y emere de Chía.